Bienvenidas y bienvenidos a un directo más en Mindalia en Instagram. Os recordamos que podréis disfrutar de este contenido también en diferido. Bueno, pues también os digo que podéis, por supuesto, hacer vuestras preguntas, como siempre, poniendo el nombre, pregunta y el país desde el cual nos veis y, por ende, nos hacéis la pregunta. Así que, bueno, hoy estamos con Meisa, Meisa Arguelles, y nos trae una entrevista titulada Despierta tu intuición con Tarot. Voy a contaros un poco más sobre Meisa antes de darle paso. Meisa Arguelles es tarotista y Life Coach certificada. Lee el tarot desde los 15 años. Además, realiza meditaciones, eventos holísticos, consultas de tarot y sesiones de Life Coaching. Estableció su negocio formalmente hace 5 años en Miami. Así que, Meisa está acá, vamos a darle paso. ¡Gracias! Pues a todas las personas que os vais uniendo. ¡Hola, Meisa! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, hola! Gracias por la invitación. Muy contenta, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias a ti, querida. Yo también muy feliz. Ya sabes que me encanta el tema de todo lo arquetípico, el tarot para la intuición. Lo hemos hablado antes. Así que yo también tengo muchas ganas de este Life y de las preguntas que te hemos preparado. Así que, bueno, el tema que hoy nos compete es Despierta tu intuición con Tarot, Meisa. Y yo quería abrir la entrevista preguntándote qué es para ti la intuición, cómo lo definirías, que es un concepto un tanto abstracto a veces. Mira, la intuición, todos nacemos con ella, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya intuimos cómo sobrevivir allí en el vientre de la madre, sensaciones, emociones, todos nacemos con intuición. Lo que pasa es que a medida que crecemos, que nos hacemos adultos, adolescentes, vamos como tomando decisiones de separarnos de ese sexto sentido que tú puedes tener, de esa percepción, de ese sentir, por cosas del mundo, porque todos tenemos muchas ocupaciones, hay como reglas de vida, estudiar, casarse, tener esto. Pero vas perdiendo un poco esa intuición interna, ese poder personal, ¿no? Yo desde niña siempre fui una niña muy intuitiva, muy espiritual, y siempre me escuchaba a mí misma, ¿no? Entonces, la intuición es ese poder personal que tú tienes de escucharte, ¿no? De poder sentir, de poder reconocer tus sentimientos, tus emociones, y de poder percibir en el instante, en el momento presente. ¿Cómo puedes intuir? A través de sueños, a través de señales, a través de esa señal que puedas recibir, ¿no? Y puedas hacerla consciente a tu vida. Para mí, eso es la intuición. Yo le digo que es como un sexto sentido, de hecho, en mis últimas publicaciones en mis redes, he hablado sobre esto, y he hablado también sobre los dones, y muchas personas han conectado con este contenido del sexto sentido. Porque no todos hablamos de ello, o nos gusta, o todo el mundo es como algo muy callado, ¿no? Ver una película en el sexto sentido, decir que soñé algo y que sucedió, o poder percibir algo de una forma diferente. Entonces, muchas personas, es como un tabú esa intuición, pero todos nacemos con esa intuición, solo que algunas personas se van separando de ella, o no creen en ella, o hay otras que cultivan mucho su intuición a través de diferentes herramientas holísticas, y a través también del crecimiento personal y de la inteligencia emocional. E incluso a mis hijos desde pequeños les he enseñado a confiar en su intuición, y a dejarse guiar por la intuición, en reconocer de repente si algo puede vibrar con ellos, o algo no, o les suena bien, o les parece confianza o desconfianza, ¿no? Es un poco reconocer eso, que quizás tú puedas percibir una señal, pero ¿cómo saber? Debes confiar en tu intuición. Yo siempre digo en mis clases de tarot que la intuición es como esa llave que te abre la puerta de la fe, de poder creer, de confiar, de sentir esa divinidad en ti. Para mí, eso es intuición. Vale, bella. Perfecto. Vale, pues me resuena mucho todo esto, a mí también, y me gusta mucho cómo lo defines, porque ya te digo, es algo abstracto, y es verdad que es casi tabú en algunas ocasiones, ¿no? Sí, totalmente. Genial. ¿Y en qué te ayudó el tarot a despertarla? ¿Qué es el tema que hoy vamos a tratar? Guau, el tarot cambió completamente mi vida. Yo desde los 15 años leía tarot de forma intuitiva, me regalaron un mazo de cartas, y yo empecé a leer tarot yo sola. Y cada vez que yo comentaba algo a la persona que estaba leyendo, me decía, no conoces mi vida, y eso es verdad. Y yo empecé a confiar más en mí, en mi intuición. Luego que yo fui desarrollando la intuición, yo me hice, yo tenía mi profesión. Crecí de adulta, adolescente, me hice abogada, me hice profesora de la universidad, pero siempre había algo en mí intuitivo que conectaba con la espiritualidad. Me toca emigrar, y cuando emigro a Estados Unidos, hay alguien de mi familia que me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir la carrera que tenías en tu país, o vas a hacer algo nuevo? Acá yo le digo, mi intuición me habla de tarot. Yo necesito establecer algo con el tarot aquí, en este país que estoy emigrando. Y una vez que yo fui intuitivamente aprendiendo más tarot y más consultas aquí en Estados Unidos, empecé a reconocer un poder y una paz interior de poder desarrollar mis dones, de poder reconocer realmente quién tú eres, quién yo soy, ¿no? De poder ver esa persona totalmente diferente, porque anteriormente era muy tímida, un tema de prosperidad, un tema de amor que no se concretaba en mi vida. Y cuando yo empecé en cada consulta a hacer esa tirada, a abrir ese mandala, porque cuando tú abres un tarot de una lectura, es como un mandala. Abres un cofre que te empieza a revelar un secreto. Y empecé a darme cuenta que había un lenguaje inconsciente, que yo tenía que hacer consciente y trabajar para mí misma. Es como que cada carta del tarot te va hablando, y te va diciendo un consejo, y va hablando mucho de ti, y tú vas conectando, vas desarrollando. A mí el tarot me ha ayudado muchísimo en el amor, en la prosperidad. Cada vez que me siento como una incertidumbre, si tengo un proyecto nuevo, o si quiero consultar la energía de alguna persona con la que me toca trabajar, o si voy a hacer un evento, utilizo mis arcanos mayores y hago una tirada, incluso una tirada de tres cartas. Y ya puede hablarme de una energía. Entonces tú dirás, ¿pero una persona puede leerse a sí misma? Sí, claro que sí. Y es una herramienta de autoconocimiento. Porque a veces tú confirmas lo que te muestra el tarot, tú lo confirmas. Tú lo confirmas. Entonces vas desarrollando, vas perdiendo miedos, vas reconociendo sentimientos, vas reconociendo emociones. Y te abres una puerta a poder conectar con una energía de prosperidad. Una energía que te devuelve o te hace brillar aún más. Es como, yo creo que en Light Coach, los coaches dirían, entonces el tarot te da un empoderamiento. Yo diría que sí, totalmente. Porque es como, es una relación tan íntima, tan energética, tan de base interior, que tú, es como si tuvieras allí un maestro, un consejero. Eso me ha ayudado a mí en toda mi vida el tarot. ¡Qué bonito! Y nos puedes hablar un poquito más, por ejemplo, de qué nos pueden contar sobre nosotros o sobre la persona que consulta a sus arcanos mayores. ¿Hacía algún ejemplo para que las personas conecten? Claro. Yo utilizo los arcanos mayores, que son 22. Los utilizo para responder preguntas concretas. Entonces a veces la persona tiene una situación, de repente va empezando una relación de amor, de repente está por iniciar un proyecto, o de repente tiene un viaje. Yo le digo, vamos a preguntar, vamos a consultar con los arcanos mayores. Los arcanos mayores son un lenguaje inconsciente. Y cada arquetipo te va a mostrar una energía. Ese lenguaje inconsciente, allí pueden estar tus miedos, pueden estar de repente algo que tú debas, un nudo que tú debas destafar. Hay algo que está en el plano familiar, hay algo que no te permite avanzar y no lo ves. Entonces los arcanos mayores son arquetipos que tienen mucha fuerza y muestran tu fuerza interna y tu fuerza externa. Entonces al momento de hacer la tirada con los arcanos mayores, ellos te van a mostrar lo que tú tienes que trabajar para esa pregunta que tú estás haciendo. Bien sea, para que se dé o no se dé o para un consejo, para que tú puedas tomar una decisión. Es importante, el tarot aconseja, pero el consultante tiene libre albedrío. Es la misma persona que tomará la decisión y es una energía en el momento presente. ¿Ok? Entonces de esa forma yo utilizo los arcanos mayores. Digamos que son los que más utilizo. Los arcanos menores también, pero me gusta mezclar mayores, arcanos mayores y arcanos menores para una tirada general o una consulta general. Y tú dirás, ¿y cómo son las consultas generales? Al momento que viene el consultante, yo le digo, no me digas nada sobre ti, nada personal, no hagas ninguna pregunta. Vamos a hacer una tirada general para ver tu energía, para ver qué está. Y la persona queda así como que, ok. Y en esa tirada, el lenguaje inconsciente de ambos arcanos, menores y mayores, dice tu preocupación, tu pensamiento más oculto, tu miedo, una situación del pasado que de repente no ha cerrado, un ciclo que tengas que trabajar, algo que te muestre para sanar, o alguna señal o algún consejo. De forma general lo dice. Siempre, siempre en la lectura general, arcanos mayores y menores dan con el punto, con el centro energético, de por qué la persona viene a consultar. Luego de eso, entramos a las preguntas, que puedo hacerlas, responderlas con arcanos mayores, y a veces puedo mezclar, pero es lo que vaya diciendo mucho mi intuición al momento de responder. Pero los arcanos mayores representan mucha fuerza en la vida de una persona, el arquetipo de los enamorados representa nuestro estado de alegría, de amor. Está la carta del diablo, que no es una carta que mucha gente se asusta cuando sale. Cuando sale esa carta, yo le digo, momento. Aquí no hay cartas buenas y malas, aquí hay energía. Mira, el diablo representa una energía de apego, una energía quizás de algún vicio que tengas que trabajar, representa una energía negativa que te impide avanzar en la vida, algún temor, puede representar muchas situaciones que no te dejan fluir, pero no es una energía totalmente mala. Digamos que es negativa y que te la está mostrando para que puedas hacerte consciente y trabajar. Luego que esos arcanos muestran esa lectura inconsciente, ¿ok? Tendrás que hacerlo consciente para avanzar. Tú tienes que hacerte muy poderoso de lo que te están mostrando y tener la valentía y la fortaleza de trabajarlo, emocionalmente, espiritualmente, como tú lo sientas. Pero ese consejo que lleva allí tiene un propósito para tu vida. Los arcanos son muy poderosos. Los arcanos mayores han sido, me han mostrado mi viaje heroico, ¿no? Desde esa carta que empieza con el loco, luego viene el uno, el mago, habilidades, el potencial que tú tienes, y ha sido una forma como un espejo. Cuando tú ves ese mandala de cartas allí, hay un espejo en donde tú puedes mirar muchos aspectos, muchos matices de tu vida y decir, ¡guau! A mí me sorprende mucho cuando me dicen, ¡eso que me estás mostrando allí en esa tirada! Yo no lo había visto así. Entonces ahí es cuando yo digo, aquí está trabajando la energía del tarot. Porque está cambiando, está mostrando otra percepción del asunto o de la situación que la persona expone al tarot. Claro, entiendo. Bueno, nos has puesto algún ejemplo porque me ha gustado el ejemplo que has puesto del diablo. Entonces, ¿tenemos que tomarlo todo como algo evolutivo? ¿Es el enfoque que tú trabajas, quizás, sino no negativo, sino que nos está mostrando una sombra, quizás, a trabajar? Evolutivo, terapéutico, transformador. Hablo de lo que es evolución y trascender. Hoy en día, luego de tantos cambios que estamos viviendo, ha habido una nueva percepción de cómo llevar nuestras vidas y saber que no podemos controlar nada, que es importante mantener un equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Y es muy importante contar con una herramienta holística o de desarrollo personal que te permita superar o ir más allá. Es por eso que yo, a mí, el tarot me mostró un don que yo decía, wow, o sea, como yo tenía un sueño de niña, yo quería ser psicóloga, pero escogí otra carrera y sentí que yo lo elegí para poder darle a mis padres, sentir de ellos el reconocimiento de esa carrera que yo había escogido. Pero con el tarot, yo he descubierto el don de la comunicación, el don de transmitir, el don de hablar, y el hacerme Life Coach certificada ha sido un engranaje perfecto. Porque después que la persona se lee y dice, oye, mira, yo necesito trabajar eso, porque es que eso a mí no me permite vivir en paz en la vida. Bien sea cualquier arquetipo. Entonces yo digo, ok, ahora pasamos al Life Coaching, vamos a trabajarlo con las herramientas que he estudiado. Y entonces ha sido un engranaje maravilloso para mi vida. Y eso me lo mostró a mí el tarot. Imagínate, de empezar con una carrera desde muy niña, desde 21, 22 años a ser abogada, y luego ahora a mis 43 años, tener una estabilidad de hacer lo que amo, de poder conectar, de poder descubrir, de poder ser dueña de este proceso que es mío, ¿no? Y de poder ayudar a tantas mujeres y hombres. Porque déjame decirte que los hombres también se leen el tarot, también preguntan por sus proyectos personales, de trabajo, y que les encanta porque tienen otra mirada y tienen, y es una mirada muy dulce, ¿no? Porque es desde la compasión y desde el entendimiento. Entonces para mí ha representado un cambio, una maravilla, ha sido muy, muy transformador el llevarlo a cabo. Qué tanto sentido me hace, además, Meisa, que comentes lo de que tiene mucho que ver el tema del Life Coach con la herramienta del tarot. Yo también lo veo así. Y bueno, yo soy un amante de la psicología yunguiana, de lo arquetípico, y me parece que es una psicología muy profunda, muy antigua. Y bueno, está como prácticamente constatado, ¿no?, que la psicología antigua en Grecia, en Roma, era a través de los arquetipos, de los mitos. Total. Entonces, eso es. Me parece muy interesante porque hay veces que la psicología clínica como que nos encorseta un poco en un lugar, en un síntoma, ¿no?, en una patología casi. Y me parece muy poderoso el tema arquetípico para reconstruirnos más, desde una perspectiva mucho más positiva y mucho más constructiva. Y me parece que el tarot es esto en esencia totalmente, ¿no? No sé qué opinas tú sobre esto. Uf, sí, totalmente. Hay algo que dice mucho en sus libros, Alejandro Jodorosi, que si un psicólogo tuviese un mazo de cartas y antes de entrar a la consulta pudiera leer la energía, llegar a más rápido al punto, ¿no? Conocer o sentir, ¿no? Hay algo que, hablándote de esto, me viene intuitivamente a mi mente. Y hay personas que me preguntan, ¿tú lees cartas invertidas? Yo respeto mucho las escuelas que leen cartas invertidas, pero yo no leo cartas invertidas porque mi intuición me ha enseñado a reconocer la energía de la persona. Ya cuando la persona hace una llamada, quiero tarot, yo puedo sentir simplemente con el tono de voz, puedo intuir la energía de esa persona. No necesito que una carta esté invertida para poder hablarle sobre su energía. Es poder, es como si el tarotista llega un momento que hace como un trance, se desconecta del mundo y entra a ese mundo inconsciente, a poder sentir, percibir, el gesto del consultante, la posición, la postura, el tono de voz, la mirada, si está en persona. Ya todo eso es un lenguaje y eso conecta con cada arquetipo del tarot. Lo que va diciendo, y como tú dices, esto es un lenguaje ancestral. Imagínate, quien plasmó el tarot es como si hubiese representado cada pensamiento, sentimiento en el arcano. Todo tiene sentido, todo, desde la flor, desde con qué mano, la emperatriz agarra el cetro, de cómo está sentada en la postura, la rigidez, la flexibilidad, todo eso te va dando una información del consultante, traducido, tu energía. El tarotista hace la interpretación, va percibiendo intuitivamente esa energía en el momento presente. Genial, qué interesante. ¿Nos puedes contar ahora sí un poquito más sobre ese curso de tarot que tienes preparado? He preparado arcanos mayores, despierta tu intuición, así se llama, si lo he querido llamar, y son doce clases, dos clases por semana, en donde podrás aprender a leer el tarot con mi método metafísico. Y tú dirás, ¿y qué es el método metafísico? ¿Hay un método para leer el tarot? Yo lo he creado, porque no es solamente que yo te enseñe, esta carta representa esto, mira acá, mira allá, el color, la numerología. No, en la primera clase, este método metafísico que consiste en mente subconsciente, mente consciente, y mente supraconsciente, podrás desarrollar la intuición, trabajando las tres fases de la mente. Entonces, he querido desarrollar este curso de tarot, que ya lo he hecho antes, pero es primera vez con el método metafísico. Esto ha surgido por, digamos que una revelación en donde quiero que sea algo más que aprender a leer el tarot. Yo necesito que las personas puedan conectar con esa supraconsciencia, porque en la parte de la mente subconsciente tenemos nuestros recuerdos o nuestra información ancestral, experiencias vividas, miedos, sueños, anhelos, alegrías, pero yo necesito que tú te hagas consciente de eso. Algún sueño que abandonaste, algún trabajo de perdón que debas de hacer, algo que tú quieres lograr, necesito que hagas consciente. Y después que tú trabajes mente subconsciente y mente consciente, vas a conectar con la supraconsciencia, es decir, con la divinidad, con la energía universal o con tu Cristo interior hablando metafísicamente en metafísica cristiana. Entonces, y otra cosa, este curso de tarot tiene prácticas con consultantes en vivo y en directo, consultantes que tú no vas a conocer, siempre me gusta hacerlo así, interactivo, práctico, yo llevo las personas que van a preguntar al meeting room del tarot online, este curso de tarot es online, y al final son dos o tres clases de puras prácticas de arcanos mayores. Importante, los aspectos psicológicos de aprender a leer tarot, postura del consultante, el tipo de pregunta, no puede ser desestimada, utilizamos el método metafísico, es todo un mundo en donde digamos que he mezclado un poco de inteligencia emocional, de metafísica, y de crecimiento personal con tarot. Esto es mi curso de tarot y de verdad que les va a encantar y les va a ser muy útil. Tú dirás, pero ¿en qué puede ser útil? ¿Para ti? ¿Para reconocer tu energía o para ayudar a otras personas? Ayudando a otras personas también te ayudas a ti. Y eso ha funcionado y ha sido clave en la prosperidad, en la estabilidad que yo hoy día tengo a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel empresarial, porque es toda una industria establecida con el life coaching, con el tarot, con el crecimiento personal, día a día va creciendo porque lo necesitamos tanto como adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, necesitamos ese crecimiento, esa guía, esa intuición que podamos reconocer en nuestra vida, dones, habilidades, que podamos hacer un cambio pero de transformación total y despertar nuestra intuición. Bueno, interesantísimo, pues ahí queda para aquellos que les resuene y también tienes consultas, ¿no es así? Sí, tengo consultas privadas de una hora, de media hora y en mi bio de Instagram meisa.online allí está el enlace para que puedan realizar sus consultas, también está el enlace para inscribirse en el curso de tarot en mi página web en mi website. Bueno, pues la verdad que me parece muy interesante, ahí queda todo eso, ahora sí estamos llegando al final, Meisa, así que agradecerte de todo corazón este ratito, ha sido muy agradable y creo que ha quedado muy claro el tema este que es interesante incluso para personas que no estén familiarizadas con el tema del tarot. Claro, si me permites voy a darte un mensaje con el oráculo de ángeles para ti ya finalizando. Ok. Aquí está. Abro y tú me dices dónde me detengo. Ahí. Ok. Ahí está. Eso es. Aquí está. Díceme. Los ángeles te dicen que escuches. Hay un anhelo, hay un deseo que tiene que ver con la escucha y para poder escuchar tienes primero que tener la intención. El poder asimilar escuchar. Hay algo que te están tratando de decir y es un cambio que viene para tu vida. Ok. Estos colores representan mucha armonía y estos colores representan con un proyecto que tú tienes y es un proyecto personal. Escúchalo para llevarlo a cabo. Eres una persona de no de tanta digamos que espiritualidad pero a tu manera. Así que el escucha es una clave fundamental en este momento de tu vida para estos meses para un proyecto que lleva estos colores y que te pertenece. Guau. Muchísimas gracias. Qué bonito regalo Meisa que me ha encantado y me resuena. He de decirte que me resuena. Así que bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y bueno, nos vemos pronto. Chao Meisa, gracias. Bye.